Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, estamos de regreso, solo hay de dos sopas De dos sopas Álvaro Cueva cobra por sus críticas Es decir, el empresario que hace la serie de televisión o el programa de televisión ¿Le paga dinero porque hable bien de él? Esa es la opción uno La opción dos, Álvaro Cueva es un Tonto Con pésimo gusto De que no sabe escribir, no sabe escribir Porque a veces si, mire le voy a hablar de una cosa muy importante ¿De qué? Pues de esto, no sé qué Pero pone cosas como, luche con todas sus fuerzas para ver esta obra maestra Y luego habla divino, ¿no? Se expresa divino ¿Cómo es posible que alguien que hable de televisión haga tan mal la televisión? ¿Cómo es que no sabe que no puedes gritar todo el tiempo en la televisión? ¡Chéquelo! Sí Y luego salió el programa de Chumel Torres Que sí sabe hacer las cosas Y dice, qué malo es Chumel Torres Sí, va contra corriente Pero le parecen maravillosas cosas como El Chapo Mira, El Chapo es una serie que se acaba de estrenar en Netflix Es una coproducción entre Univision y Netflix Ajá En Estados Unidos creo que se estrenó en la última semana de abril Aquí se acaba de estrenar en Netflix para toda América Latina Ajá Este fin de semana Entonces lo que dice Álvaro Cueva O sea, vi el video que publicó en Milenio Sí Y dije, no, bueno, este sujeto vio una serie del Chapo en un universo paralelo Porque era todo lo contrario Ajá O sea, la serie es una cosa, híjole, es un video home Te lo prometo que hasta dolía verlo O sea, yo no daba crédito de haberle puesto ayer al Chapo Y ver lo que vi Y dije, esto es tal cual, video home de los ochentas en Netflix Hasta me dio coraje, me explicó Hasta pensé en decir, híjole, quiero cancelar Netflix por esto Ajá O sea, no me había, ni con Adam Sandler Ni con Adam Sandler, ni con Ingobernable me había pasado Mira, el Chapo, ¿qué cuenta el Chapo? Pues la historia de cómo el Chapo era uno de estos criminales de bajo rango Y cómo va subiendo al poder, ¿no? Entonces todo comienza en 1985 con el cártel de Guadalajara ¿No? En la época en la que meten a Caro Quintero a la cárcel Ajá Y vas viendo cómo el Chapo va escalando posiciones Ajá Eso es básicamente el contexto Hay por ahí referencias a partidos políticos mexicanos Hay referencia, obvia, a Carlos Salinas de Gortari Ajá ¿No? Y muchas otras referencias a varios políticos Y a narcotraficantes famosos que les cambian el apellido O nada más dicen su primer nombre, por ejemplo ¿No? Como para que no vaya a haber problemas Sí Evidentemente Bueno, todo comienza con Jorge Ramos diciendo ¡Capturaron al Chapo Guzmán! ¿No? Y sale el verdadero Jorge Ramos Sí, es el verdadero Jorge Ramos Cuando necesitan un actor que es de Jorge Ramos Dejen sin tragar a Demián Bichir dos semanas Y le pintan sus canitas y ya, quedó Jorge Ramos Y después empieza diciendo esto y vas a una serie de cortes De noticieros de todo el mundo Donde están hablando de la noticia del Chapo Y son reales Algunos son reales Y de pronto no sabes si hay unos en español que son Que es un actor haciéndolo Pero bueno, en fin Tienes toda esta secuencia Y de pronto son imágenes originales De cómo el Chapo está siendo capturado Bueno, cómo lo llevan las fuerzas federales Y cómo está ahí con las manos atadas Y dices, ah mira Hay imágenes ¿Qué vamos a ver? Porque esto es real De pronto hacen una transición Al actor que interpreta al Chapo Que es Marco de Lau Y dices, ¿en qué momento el Chapo se volvió Javier a la Torre? O sea, de ahí En ese momento te sacó de toda ficción En ese momento En el momento en el que ves que está el Chapo real Las imágenes reales del Chapo Y de pronto cambian al actor que lo va a interpretar Les queda tan mal Que te saca de toda ficción De entrada Es una estupidez Si vas a sacar al personaje real Lo sacas al final Exactamente Porque de repente dices Ay mira Harvey Milk Qué buena onda Y hasta guapetón Y al final sale el verdadero Harvey Milk Y dices, ah no, era Sean Penn Pero eso Ya decía, y es un error Eso es un error tremendo Grave error A menos que Te encuentres uno Idéntico Exacto Que hasta te quedes así de Ay güey Pero eso es rarísimo Y entonces ya todo el tiempo dices Mira Javier a la Torre Ay qué bien está Javier a la Torre O sea, ya te saca de la ficción Así de con razón grita las noticias Están coca ¡Ey chud! ¡Ey mech! ¡Ey! Con azuquita por favor Cuando empezó este Cuando empezó te veas Y bueno, la ficción no se recupera Porque todos actúan Y mañana Acusan Que Javier a la Torre Andra en coca No Fue un chiste, ok Y entonces No, todos actúan De videojón Ajá Híjole Como actores de La Rosa de Guadalupe Para referencias más cerca Así tal mal Son los más contratados ahora Porque en todas las televisoras Los ocupan A los Nada personal Casi son puros actores Como de La Rosa de Guadalupe Que Y unos Bueno Fíjate por estar tan cerca De La Virgencita ¿Ves? Ajá Se les hizo el milagrito Pero todo es horrible Horrible Mira, se ve de bajo presupuesto Te digo Se ve como de videojón La caracterización de Carlos Salinas de Gortari De plano Se ve que trae un bigotazo ahí Es una de las máscaras de los niños Que se ponen en los semáforos Casi, casi Se le ve así Se le ve el plástico Casi, casi Casi, casi Híjole Ese bigote que le pusieron Es como del mostachón De los poliboses Te prometo Te prometo Tiene unos errores en el guión Uy Y unos diálogos espantosos No, pero de verdad Dices ¿Quién escribió esto? Para Híjole Para acribillar ahí a los guionistas Hay un momento en el que El Chapo por querer Sobresalir Va y visita directamente A Pablo Escobar Ajá Pablo Escobar lo ve Y se ríe Y así de A ver ¿Usted qué me va a ofrecer? Tengo poco tiempo Así que dígame ¿Por qué tengo que hacer negocios con usted? Yo tengo poco tiempo, parza Este un berraco ¿Qué? Y entonces El otro dice No, pues yo puedo entregar su mercancía en 48 horas Ay no Tú puedes entregar mi mercancía en 48 horas Así es señor Yo se lo prometo Yo en 48 horas voy y regreso ¿Y cómo le haces? Yo tengo mis medios Tengo mis métodos Entonces bueno Total Eres como el niño que en nuestro sketch de Hola Claudia Vendía chicles y ahora ya es narco Pues sí Eso sentí A ver Y entonces Bueno, entonces le dan una tonelada de cocaína Para que la cruce a Estados Unidos Ya él en un principio también ves que está construyendo su super túnel Ajá ¿No? En la frontera Ya lleva la Se enfrenta contra federales Contra la DEA ¿No? En todo este trayecto Pero hay un momento en el que le faltan, haz de cuenta, 10 horas todavía para entregar la mercancía Más o menos Ajá Y de pronto le hablan Bueno Cuelga y es mi papá Está super mal Y le dice el güero Palm Ajá Vas a ir a verlo No, no, luego, luego, no sé qué Y de pronto, pero de pronto hay otro problema Porque ahí les caen los federales y les van a decomisar toda la droga Es decir, si le quitan la droga Pablo Escobar en ese momento lo manda a matar Ajá Entonces es algo bastante peligroso Sí Entonces se la decomisan Se va y le dice el colombiano ¿Qué está? Porque le llevaron ahí un colombiano para que lo fuera Vigilando Sí Uy, pues te falta todavía 10 minutos, hermano Ajá Todo el tiempo le está diciendo Entonces dice, no, no, ahorita regresamos Y se están subiendo los coches para ir a recuperar todo el cargamento Y en ese momento le vuelve a preguntar el güero Oye, ¿y tu papá? Ajá ¿Y tu familia cómo va? Hay prioridades O sea, exactamente La tensión en ese momento es Si me quiebran Se acaban mis sueños Se acaba todo Oye, ¿y tu papá? Pero así Teatro universitario Oye, ¿y tu papá? Sí No, pues ahorita regresando Lo vemos Entonces, mi hijo No, no, entiendo O sea No por autopromoverme Pero en la obra Tres Días del Mayo En la que salgo de Churchill Es como si Churchill Así Ajá, el álgido Los nazis a punto de invadir Inglaterra Y él diría Así, a media sesión diría Estoy bien preocupado porque estoy gordo O sea, es eso Sí, es eso No, los triglicéridos los traigo hasta arriba O sea, no, perdóname Eso es lo último que estás pensando En ese momento fue como que a un guionista se le ocurrió Oye, ¿dónde metemos? Lo de su papá Que se vea humano Exacto, ¿dónde establecemos que tiene un papá Y que tiene conflicto con el papá? Ajá Pues aquí, en medio del momento más álgido En la balacera Exacto, donde hay tensión Donde va a haber violencia Ahí, perfecto, gratuito Una de dos Álvaro Cueva, este, cobra por las críticas que hace O es un inepto No hay de otra No hay de otra Y es un inepto Y dice, actuaciones magistrales ¿De dónde Álvaro Cueva? De verdad Perdón, perdón Perdón, pero sí lo vi Y no daba crédito Y dice que había No, ¿cuál perdón? Es gravísimo, Fausto Que el crítico más importante de televisión Que tenemos en el país Sea un inepto No, está Un absoluto inepto Y ojo, también Pues es como lo del arte contemporáneo Te dicen, es una obra maestra Y tú dices ¿Por qué? No entiendo Ahora también Y te alejas del arte O te alejas Sí La defensa de todo el mundo Está hecha por un mensaje O sea, por hablar Sobre alguna teoría del complot O alguna teoría acerca de la mafia del poder ¿Eh? No, una buena serie está bien construida y punto Exactamente Está bien construida y punto Vamos a un corte Regresamos a Dispara Vargón Dispara a través de MBS Radio